Hola, bienvenido a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y te cuento que Xbox finalmente reveló los nombres de los videojuegos que estarán disponibles una vez que su nueva generación de consolas salga al mercado el próximo 10 de noviembre. Serán 30 títulos que los jugadores podrán disfrutar a través de las nuevas series de Xbox. Las Xbox Series X y S llegarán con el catálogo de lanzamiento más grande en la historia de la compañía, equipado con videojuegos totalmente optimizados. Entre los juegos que estarán disponibles, desde el primer día destacan 20 títulos que incluirán una función Smart Delivery, lo que permitirá a los usuarios que compren juegos para la consola Xbox One disfrutar de los mismos en la nueva generación sin costo adicional. Los más destacados de ese grupo son Assassin's Creed Valhalla, Forza Horizon 4, Ori and the Will of the Wisp, Borderland 3, WRC 9, FIA World Reality Championship, Yakuza Like a Dragon, Sea of the Thief. A la lista se sumarán otros títulos carentes de la función Smart Delivery, tales como Greek Memory 1.0, Devil May Cry 5 Special Edition, Enlaid Evergate, Fortnite, NBA 2K21, Observer System Redux y Warhammer Chaos Bane Slayer Edition. Para la temporada navideña, la lista de juegos estará más completa, con las inclusiones de Call of Duty Backup's Cold War, Destiny 2 Beyond Light y el lanzamiento exclusivo de The Medium, anunciado para el 10 de diciembre. Con la redacción de Soy La Rincón, yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto puedes ir abajo y darle me gusta, comentar, suscribirte y activar las notificaciones, no te olvides, para que estés al día con más noticias, novedades, curiosidades y todo lo que es vanguardia en el mundo. Y si eres un geek como nosotros y te gusta este tipo de información, visita www.hormigatv.com para que estés al día con mucha, pero mucha, más información. Hasta la próxima.